De ahora en adelante, los eventos sociales eran muy diferentes a como eran recordados. La pandemia lo exige y la oportunidad de apertura es un reto para los salones. Sí, de hecho, para nosotros es una oportunidad de demostrarle a la ciudadanía, al gobierno, que nos está dando la oportunidad de hacer eventos responsables, principalmente con las medidas que nos están implementando, adicional a las que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Sí, ha sido todo un récord. La verdad es que nuestro personal se ha visto un poquito afectado, ¿verdad?, por la cuestión económica. Nuestros clientes han tenido que reagendar no nada más el evento, hay otras situaciones como sus mismos proveedores personales que ellos traen y demás, ¿verdad? Pero yo creo que hemos trabajado en conjunto y hasta ahorita nos han comprendido muy bien. El protocolo sanitario que será implementado a partir de este momento empieza desde la recepción, con una bitácora de cada uno de los invitados. Sí, nosotros tenemos principalmente nuestro equipo de seguridad. Desde la entrada que el invitado llega, aquí lo que viene siendo el equipo de hoster, pues les va a recordar lo que es el uso del cubrebocas, la instalación de su gel antibacterial y fomentar la sana distancia, ¿verdad? O sea, posteriormente en la parte interior tenemos otros elementos de seguridad, más aparte el servicio de meseros, está capacitado, se tomó en el curso para implementar con nuestros invitados el cómo hay que estar con la sana distancia y que de favor no se retiren el cubrebocas, ¿verdad?, solamente cuando estén en la mesa para sus alimentos. Ya hicimos una junta y capacitamos a nuestra gente para todo esto. Aquí tenemos lo que es la carta responsiva de nuestros clientes, donde ellos se someten a ser responsables e invitar a su gente. Y si una persona... Los empresarios tuvieron que adaptarse a la nueva realidad. Tomar capacitación fue uno de los requisitos. Revisión del filtro, ¿verdad? Y tanto en la parte de la terraza, también vamos a tener personal y siempre tenemos tres, cuatro personas de seguridad. ¿Oye, tuvieron que contratar más gente? Sí, sí, obviamente es un poquito más de personal, sí, por las instalaciones que son muy... Nosotros ya sabemos qué día van a ser los eventos. Con eso mismo, obviamente, nosotros sanitizamos el viernes por la mañana, es el evento por la noche, se vuelve a sanitizar para que el sábado esté listo para el siguiente evento. Y esto, por ejemplo, la cuestión de la esterilización. Y al producto nosotros lo vamos a dar etiquetado para que, obviamente... Cubiertos envueltos en plástico son otras de las medidas que se aplicarán durante el banquete. Obviamente es un gasto mayor, pero también entendemos que como empresas responsables, pues tenemos que cuidar de nuestros invitados, de nuestro personal y de todos, ¿verdad? Toda la sociedad en común. Habrá control especial en los ingresos para personas vulnerables y recordatorio de las recomendaciones. Al momento que una persona tenga alguno de los síntomas, como temperatura, como lo que viene siendo que nos haya dicho en el cuestionario que ayer o antier tuvo alguno de los síntomas, inmediatamente se le niega el acceso y se le comunica a la persona del evento para que, obviamente, la gente le pueda hacer el comunicado, ¿verdad?, de que no puede ser recibido en el salón. El ingreso con sus tapetes, lo que viene siendo, y su dispensador de gel. La verdad es que México tiene sus costumbres y sus tradiciones, ¿verdad? Entonces, esto es algo emblemático para nosotros, para Nuevo León, y nosotros creemos que la gente nos vamos a adaptar. Con imágenes de Guillermo Baltierra, telediario Alexandra Mao. Éxito para esta reapertura en todos los negocios. Y mire, pese a que el secretario de Economía y Trabajo en Nuevo León, Roberto Rusildi, señaló como necesaria la reapertura de algunos negocios de entretenimiento, será en dos semanas cuando se reflejen los resultados de dichas operaciones. Escuchemos. Este domingo, en el programa Nuevos Cambios, Roberto Rusildi Montellano, secretario de Economía y Trabajo en Nuevo León, aseguró que la reapertura de giros de entretenimiento era necesaria. Rusildi detalló que autoridades buscaron un equilibrio entre la salud y la economía, asegurando que la reapertura fue tardía, porque primero querían concientizar a la gente de que esta nueva realidad implicaría seguir con las medidas de prevención. Que los ciudadanos entendamos que nos tenemos que cuidar, que no porque está abierta la economía podemos andar como si no hubiera epidemia, como si no hubiera virus. Sí hay epidemia, sí hay virus, pero sí podemos ir al cine, sí podemos ir a los comercios, sí podemos ir a los restaurantes, si lo hacemos con todas las medidas. Y si los empresarios de cada uno de estos sectores también toman las medidas correspondientes. Aquí la responsabilidad recae fuerte en el ciudadano. El secretario informó que en cuanto se reactiven todos los grupos en su capacidad total, incluyendo las faltantes como los salones infantiles, estadios y bares, prevén regresar 130 mil nuevos empleos. Esperamos que para el último trimestre del año que entra estemos igual que como estábamos previos a la pandemia y si nos va bien y hacemos todo este trabajo ordenados. Si contamos con la participación, estoy seguro que sí, de los ciudadanos de Nuevo León. El otro escenario, el pesimista, es que probablemente nos vayamos hasta finales del 2022. Entonces, pues en nosotros está, en todos los ciudadanos de Nuevo León, hacer las cosas bien. Sin embargo, será en el transcurso de 15 días cuando revelen resultados sobre la operatividad de estas aperturas y modificaciones en horarios. Telediario, Bianca Treviño Naveja.